a ti maría aurora en la oscuridad gracias te damos virgen maría por aceptar el mensaje que el ángel te dio que un hijo concebe concebirías convirtiéndote en madre del hijo de dios en tu seno llevaste al niño que el espíritu santo en ti engendró cumpliéndose así el vaticinio que de ti vendría a este mundo ese gran salvador gracias damos a dios por elegirte maría mujer extraordinaria y sin par por fe creíste que al mundo traería al rey de reyes con gran humildad en tus brazos con mucha ternura estrechaste a tu hijo jesús esos mismos brazos que con dolor y amargura en silencio lo acogieron al bajarlo de la cruz madre sufrida y serena fuerte a pesar del dolor hoy estás en el cielo con hermosa diadema vestida de gran esplendor eres consuelo de todas las almas que afligidas recurrimos a ti tú nos alientas nos llenas de calma y nos muestras el camino a seguir es jesús tu hijo divino quien nos brinda salvación y amor es el pan de vida luz y camino es quien nos conduce el señor jesús la nuestra puerta está llamando queriendo dirigir nuestras vidas quiere curar nuestras seguidas no le digas no le digamos que mañana debemos dirigirnos por el señor Kim viviremos mejor cielis nuestro pie del pan de love versus keep your heart bendemos gay bendemosición De voz de sí, el Señor Jesús De voz de sí, de voz de sí De voz de sí, el Señor Jesús Jesús, Jesús Más tranquilos estaremos Si aceptamos tu invitación De protección y amor Disfrutaremos Si no perdemos tu dirección Escuchemos su llamado Y debemos decir Él tiene el poder para sacar Todo lo malo que hay En nuestro interior Alegría amigo, perdonemos Dejándola Botañeros con todo el orgullo Botañeros por nuestra región Botañas también en los días Botañas con el corazón Desde que en 1570 El futuro en Pedro Cheño es mayor Con Francisco Fernández de Conteras Somos casta, nobleza y honor La hermosura de nuestras consellas, el leonel de hechiceras cumplió, el valor en los libres de Ocaña, que Bolívar unió el pataño. Ocañeros con todo el orgullo, Ocañeros por nuestra región, Ocaña está en mil queronidas, Ocaña con el corazón. Pero en 1828, posé escuelas en la convención, A Bolívar un imperio perdido, Santander al amor sufrí a vos. Por tu gente, tu paz y progreso, Por tu historia, por tu redención. Por ti, Valle de la Caritama, Nuestra sangre, si lo pide Dios. Ocañeros con todo el orgullo, Ocañeros por nuestra región, Ocañeros por nuestra región, Ocañeros por nuestra región, Ocaña con el corazón.